¿Qué acaso contarte un drama? Te estabas besando a mi novia, por favor En lugar de tojarte conmigo, ¿por qué no le preguntas a ella por qué me prefiere a mí? ¿Eh? La neta que eres un nerd Que nada más habla de óperas y ares y quién sabe que tanta tontería Nadie te soporta Ni siquiera tu novia, bro ¿Es neta, Perla? ¿Eso es lo que piensas de mí? No, bebé, solo creo que hay cosas que no podemos hacer juntos Ah, bueno, ¿qué es lo que quieres entonces, eh? ¿Qué quieres? Pues que me consientas un poquito más, baby ¿Ves, carnal? En pocas palabras no quiero andar conmigo No, o sea, tampoco Tú me besaste, me obligaste, yo no quería y no supe qué hacer ¿Taben qué? Mejor me voy, los dejo con sus broncas Ay, Perla, ¿por qué no le dices una vez neta, eh? Llevamos meses al mismo ¿Cómo que meses? ¡Dóngelo, suéltame! ¡No, claro que no! ¡No, no, bebito! ¡No, bebito, no! No, 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 bebito, no! Baby, baby, ya no hagas esto, ¿no? Déjame, déjame en paz, déjame en paz Entonces, mátense, locos ¿En serio? Bro, tú y yo somos amigos de toda la vida Tú no tienes amigos, bro Te crees muy picudo acá con tu rollo de cantante de ópera Y piensas que estás por encima de todos A mí me vale lo que piensan los demás de mí ¿Ves? Ese es tu problema No te importan los demás ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cálmate, ¿qué onda? ¿A qué onda? ¿Qué onda contigo, bro? ¿Qué onda contigo? Jero Jero, Jero, Jero Reacciona, por favor Jero, despierta Jero Jero Jero, Jero 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 no ha llegado y no contesta el teléfono ¿Qué hora es? Jero A las 5 de la mañana Jero no ha llegado y no contesta el teléfono Y él nunca se la pasa de fiesta toda la noche, mamá Pero qué responsable Que tiene una audición al rato Mamá, tú sabes que Jero no es así No sé, tengo un mal presentimiento Seguro algo le pasó Jero no ha llegado y no contesta el teléfono Amigo Buenos días Digo, ya amaneció Y yo ya amaneció Hola, buen día ¿Uh? ¿Listo una ambulancia urgentemente, por favor? Sí Es río de la Luz número 20 Sí Muchas gracias ¿Eh? ¿Ya amaneció, hermano? ¿Me pegaron o no? ¿Hay noticias? No, sigue dormido. Bueno, ¿qué dicen los médicos? Pues nada, que recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, que no tiene la idea del daño. No sé, Nuria, ¿qué tal que ya no vuelve a cantar? ¿Qué tal que se queda así para cenar? Lleva una semana en coma. A ver, vamos a tener confianza en que tu hermano va a salir adelante, ¿sí? Me gustaría ser igual de optimista que tú, pero es que... ¿Qué tal que se queda así? Parece que ya no está con nosotros. Jerónimo está ahí, y estoy seguro que va a encontrar la manera de regresar. Hay un dicho que dice don Tomás, ¿quién quiere cantar? Siempre encuentra una canción. Exacto. Y es bien cierto, además él sabe que tiene que regresar a cantarnos de nuevo. Bueno, ¿qué onda, papá? ¿Cómo? ¿Pero tú estás con él? Ah, bueno, sí, yo estoy cerca, entonces si quieres voy para allá. Ok. ¿Del hospital que Jero acaba de despertar? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedo abrazarlo, Jero? ¿Ya despertaste? ¡Jero! ¡Jero! ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Conozco. ¿Cómo creo que... ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me reconoce? ¿Jero? No, Jero, Jero, despierta. ¡Jero, ¿qué le pasa, señorita? ¡Despierta, Jero! ¡Jero! Va a recuperar la memoria, ¿verdad? Es imposible determinarlo en estos momentos. Jerónimo tuvo un fuerte golpe en el cráneo, y ese golpe tuvo como consecuencia que se inflamara el cerebro. Pero no se le veía ninguna herida. A veces eso es peor. El derrame es interno. Cuando hay una herida hacia el exterior, la inflamación del cerebro encuentra una salida, por decirlo de alguna manera. En este caso, habrá que esperar a que Jerónimo tenga una desinflamación total de su cerebro para poder saber cuál es la extensión del daño. Pero sí va a volver a cantar, ¿verdad? Porque tiene audición. No, ni al caso se abra. ¡Ahorita que cantemos, mamá, el chiste es que se recupere y que nos reconozca! ¡Vámonos! Y según lo que dice el doctor, hay que tener paciencia porque lo único que se puede hacer es esperar. ¿Verdad? Así es. Lamento no poder ser más específico, pero con las lesiones cerebrales, en realidad, nunca se sabe a ciencia cierta cuál será la reacción del paciente. En el mejor de los casos, su amnesia puede durar poco tiempo. Pero es posible que solo recupere una parte de la memoria. ¡Ay, hijito! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¡Cállate, cállate, 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 mi amor! ¡No son ustedes! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Ayuda! 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 Y no reconoció a nadie, Marcia. Sentí horrible. ¿Te imaginas yo? Jero y yo somos mellizos. Yo siento una conexión muy especial con él. ¿Todavía no saben qué fue lo que le pasó? El doctor dice que fue un golpe muy fuerte en la cabeza, pero todavía no sabemos por qué amaneció ahí, tirado al lado de los botes. O después de la fiesta de Alejandro, ¿no? Debimos haber ido mal. O sea, a lo mejor si no nos hubiera dado tanta flojera o si Alejandro no nos cayera tan gordo. No te adormentes con eso, amiga. Eso no está chido. No fue tu culpa. Ahora solo nos dicen que estemos tranquilos, que no lo forcemos y que estemos tranquilos con lo que sea que pueda llegar a pasar. ¡Vamos a la casa, hijo! ¿Cuál es la casa? No sé dónde estoy. ¡Vete! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que ya estás en la casa! ¡Bienvenido! ¿Tú quién eres? ¡Es Rocío, tu mamá! A ver, yo te ayudo. ¡Vete, vete, vete! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Pasa! ¡No, no, no! ¡No, calma bien! ¡No, mira! ¡Adelante, adelante! ¡Serechito! ¡Por la puerta, hijo! ¡Por la puerta! ¡Ven, Jero! ¡Está bien! ¡Es tu cuarto! ¡Ven! ¡Mira! Estas son partituras. Aquí están escritas las notas. Yo, la verdad, no las sé leer muy bien, pero tú eras muy bueno. Las usabas para cantar. ¿Neta no te acuerdas de nada? Me acuerdo de sus poses, pero... vio su rostro, sí es como si estuviera con completos extraños. No hace falta que te presiones. Todo va llegando poco a poco. ¿Tienes una visita? ¡Ay, Jero, mi vida! ¿Cómo estás? ¡Ay, corazón! Cuando el director nos dijo lo que te pasó, casi se me salió el corazón del alma. ¿Estás bien? ¡Ay, te extrañé tanto, chiquito! ¡Ay, Perla! Ni al caso que actúes tan sacada de onda, ¿eh? Jero no se acuerda de muchas cosas. Las tiene muy borradas. ¿Cómo, baby? O sea, ¿no te acuerdas de nada? Nada, nada, nada. ¿Tú sí te acuerdas de lo que pasó esa noche? No. No, ni al caso. Es más, yo fui al baño y cuando llegué ya estaba sola, Jero. No estaba. Entonces, ¿no tienes idea? No, no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche. No se le ocurre qué pasó. Yo creo que deberíamos dejarlo descansar. Le hace falta mucho reposo para que pronto pueda volver a cantar. ¿Verdad, mi hijito? Y pronto vas a estar en los escenarios, cantando y de gira. Mira, te voy a enseñar. Estas, estas eran las partituras con las que estábamos trabajando. Y en esta, en esta sección tenías un poquito de problemas con la nota, pero llegaste. Lo trabajaste muy bien. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? No sé de qué me estás. ¿Pero de qué hablas? Y esta es tu vida entera. Por favor, quiero estar solo. Solo. No, yo no tengo nada. Mándame un WhatsApp extraño. Está bien. Yo creo que mañana te puedes acordar de más cosas. Cierra. ¿Y qué pasa si se empieza a acordar? Lo dejé tirado ahí a media calle. Ay, ni al caso que te sientas así. No se acuerda de nada. Además, dices que él empezó, ¿no? Sí. No dejaba de discutir y se me echó encima. Así que solo me defendí. ¿Ves? Ya, tranquilo. Déjalo ir. Tú solo te defendiste. Pero lo dejé tirado. Solo. En la calle. Ay, Miguel. ¿Es neta que vas a estar así? Qué flojera. ¿Sabes qué? No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Y si le decimos lo que pasó? Jerónimo tiene derecho a saber. ¿Cómo crees? Miguel, yo jamás en la vida dejaría a Jerónimo. Y menos por ti. Jerónimo me compra cosas, me da todo lo que quiero y eso a ti no te alcanza. Así que mejor tú y yo la pasamos bien, estamos juntos y ya. Tan felices como siempre, ¿vale? Pero ya no hables de eso, ¿sí? Porque me hace sentir mal. ¡Ya! Deja de insistir en eso. Están muy lejos de volver a cantar. Y más vale que nos hagamos a la idea. Él tiene una carrera brillante. La ópera es su vida. Su vida o la tuya, mamá. Porque puede que Jerónimo ni siquiera se acuerde que cantaba. ¿En serio, mi hijita? No, 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 no digas toterías. ¡No son toterías! ¡Es la realidad! ¿Por qué? ¿Por qué ustedes dos siempre han impedido que yo fomente ese gran talento que tienen? Siempre he estado en contra de que lo presiones tanto, pero eso ya no importa. Ahora lo importante es darle un ambiente de normalidad. ¡Octavio, de verdad, no puedo! ¡No puedo! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te conforman? Mamá, no es que se conforme, ¿ok? Pero tenemos una nueva realidad. Hay que adaptarnos. Solo te pido que lo dejes de presionar. Déjalo tranquilo, por favor. ¡Ay, pero si yo lo voy a... ¡Ya! ¡Ya! De verdad que no los entiendo. Ahorita es cuando más unidos deberíamos estar y se la pasan. Pelee y pelee. ¡Ya! ¡Ya, mi hijita! ¡No senten! Mi hermano está allá arriba pasándose la fatal. Yo entiendo, entiendo que lo que nos pasó no está chido, pero de verdad que no es culpa de nadie, ¿ok, mamá? Entonces les voy a pedir, por favor, que nos comportemos a la altura como una familia, por lo menos, mientras estamos en la casa, ¿ok? Adina. ¡Adina! Esto es tu culpa. ¿Me puedes decir qué tienes? Desde el día de la fiesta estás muy raro. ¡Que no sé nada! Ahora vete de mi cuarto. ¿Qué le ves a Perla, eh? Es una presunida. No entraste a tiempo. Contaste mal los compases. No te presiones tanto a la escuela, boliviero. Esto que acabas de hacer, no te lo voy a perdonar. ¡Nunca! ¡Ya bájale a tu rollo! ¿Quieres? Yo solo quiero que me consientas, baby. ¡Carajo! ¿Quiénes son todas ustedes? ¿De qué me estoy acordando? Ya vamos a dejar de discutir, Rocío. Este es el momento en que más unidos tenemos que estar. ¿Es que oíste? ¿Oíste cómo gritó? ¡Me muero de miedo! Sí, yo también estoy aterrado. Pero tenemos que vivir día con día. Ahorita el mundo de Jerónimo es demasiado frágil y nosotros tenemos que ser fuertes por él. ¿Tú crees que pueda volver a cantar? Deja eso, te lo suplico. El Jerónimo que conocíamos ya no está con nosotros. Ese día, el día de la fiesta, era un muchacho feliz, con ilusiones. Quería estudiar en el extranjero y quería hacer sus giras y quería todo en la vida. Y de pronto, y de pronto, no sé qué vamos a hacer nosotros. No, no puedo, con ese dolor no puedo. Pero lo importante es que nuestro hijo está vivo. Adina, tú y yo vamos a tener que aprender a recorrer este nuevo camino con él. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Contéstame. Contéstame, ¿quién eres? Yo soy Adina, soy tu hermana. Si quieres te puedo preparar algo de desayunar en lo que llega Marcia para irnos a la escuela. Te puedo hacer unos hot cakes. Tú siempre dices que mis hot cakes son los más ricos de todo el mundo. A lo mejor si los pruebas, te acuerdas de algo. Tu voz me tranquiliza mucho. Pues es que somos mechizos. O sea, hemos estado juntos básicamente desde que nos concibieron. Me has escuchado hablar y hablar y hablar toda tu vida. A veces hasta me pides que me calle. Hola. Me dejó pasar su mamá. Soy Marcia. La mejor amiga de Adina. Me da mucho gusto ya verte vestido y cambiado. Bueno, digo, qué bueno verte bien. ¿Y ese collar? ¿Lo reconoces? Tú me lo regalaste en mi cumple. ¿Te acuerdas? Me acuerdo del collar, pero... De tu cara y... No te cuido de quién eres. Bueno, no pasa nada. Solo quiero que sepas que yo siempre te he querido muchísimo. Eres el hermano de mi mejor amiga y mejor amigo de mi hermano. ¿Cómo no iba a quererte como un hermano, claro? Pues vamos. ¿Crees que sea buena idea? Sí, claro. Este es por aquí que ya empiece con su rutina de cosas conocidas. Le pregunté al médico y me dijo que es excelente estrategia. No te preocupes, Abby. No lo vamos a dejar sin un mil minuto. ¿Vamos? Vamos. ¿A dónde? Ven y lo verás. Ven. No te preocupes, Gero. No les dabas caso. Sí, de allí. ¡Amortino! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás? Ella es Perla. Sí, es obvio que soy Perla, amor. Tu novia, nos adoramos. Ven, vamos a la café. No, 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 después. Nos tengo que llevar con el director para avisarle que ya está de regreso. Pero nos tenemos que poner al corriente. Te he extrañado mucho. ¿Por qué no me respondes? Perla, ya, después, nos está esperando el director. Vamos, vamos, Gero, vamos. Vamos, Gero, vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que no se acuerda de mí? Eso es imposible. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo voy a seguir siendo su amiga. Es obvio que yo puedo hacer lo que yo quiera. Su novia, por ejemplo. Tú solo eres su amiga. ¿Qué crees que no te vi? No lo toques, sí, chiquita. ¿Qué crees que no te vas a hacer lo que te vas a hacer lo que te vas a hacer lo que te vas a hacer? ¿Estás perdiendo de mí? No, me lastimas. Perdón, es que no sé quién eres. No logro distinguir tu cara. Soy Perla, te lo acabo de decir en el pasillo, tu novia. Perdón, es que tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y me encontraron tirada en la calle inconsciente. Sí, sí, todo eso ya lo sé. Pero entonces, ¿no te acuerdas de nada de lo que pasó esa noche? No, de nada. ¿Ni por qué llegaste ahí? No. Bueno, lo importante es que soy tu novia y yo voy a hacer que lo recuerdes poco a poco. Perdón, pero... Es que no te reconozco y... No sé quién eres. Perdón, me tengo que ir. Si antes no te soportaba, imagínate ahora que ni siquiera te reconoce. Es un imbécil. Ay, no sé, a lo mejor no debiste ir tan pronto. Debo continuar con mi vida. Fue por Perla, ¿verdad? Es que estuvo encima de ti todo el día, yo la vi. Oye, la... la quería. Pues ya te estabas medio cansando de ella. Mira, además sospechabas... ¿Qué? No, nada. Olvídalo. Adina, por favor, dime. De verdad, ya estoy harto de que todo el mundo me hable en clave y que me trate como si viviera entre algodones. Necesito saber lo que era mi vida antes. Bueno, ¿qué? Pues sospechabas que te estaba poniendo el cuerno, ¿ok? ¿Con quién? No sé. No, de verdad, tú tampoco sabías. Oye, ¿qué la besé? No sentí nada. No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? No, de verdad, tú tampoco sabías que te estaba poniendo el cuerno, ¿verdad? Gracias.